La celebración de hoy tendría que, en el primer lugar, al comienzo, en el acto penitencial, lo vamos a hacer un poquito más despacio con el fin de cumplir con esa norma del Estatuto que tiene prepararse para participar en la Eucaristía, ahí lo dicen de una forma así un poquito antigua, con brinco o asco, pero, dado que estamos aprendiendo que, en general, hoy los cristianos no se confiesan, yo hay que llevarme un poquito de espacio, para que, si no lo hacemos, de forma, como decía la Iglesia, confesándose, lo hagamos mediante la tercera forma, y es, todos juntos con la solución general. Para mí es muy importante esto, que es la reconciliación, y ya no como obligación, sino como necesidad, que personalmente experimento, que creo que debiéramos experimentar los cristianos, necesidad de reconciliarnos. Entonces, eso sería ahora, en el momento de la iglesia, después de la homenía, haríamos la cocina de los hermanos y hermanas húbaros, y después, la demás, sería la misma encarnación. Dispuestos, entonces. Buenas tardes, bienvenidos a este tercer día de hoy. En este último día, como ya es costumbre, la hemos escogido a los dos hermanos y hermanas, que, unidos por la fe a su sucesión y a la Virgen de las Cádiz, han decidido irse a nosotros y ser parte de esta hermana. Acompañemos un placer para que se sientan armonitos y orgullosos de pertenecer a ella, y a mí me comprometí más intensamente a lo largo de todo el año. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Esta forma de confesarse, que nos venía proponiendo ya desde el concilio de la iglesia, está claro que hoy no tiene aceptación por diversos motivos, que no es el caso aquí ahora de exponernos, pero, en general, la gente y todos los creyentes nervosos se han alejado de este sacramento. Sin embargo, en la palabra, sí que tenemos insistencia por parte de Jesús de la reconciliación. Reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con los demás, sobre todo con los más cercanos, y reconciliarnos con nosotros mismos. Después de abajo, eso ya no es tan importante. La iglesia ha sucedido en un momento el confesionario. Lo importante es reconciliarnos. Eso es lo que yo quisiera realizar ahora y en este momento. Por tanto, simplemente un gesto sencillo en su momento, inclinando un poquitín a cabeza, dándole un sentido bien concreto, y es de humildad. Para hacer una buena confesión, para reconciliarse bien con Dios, primero, lo más importante es la gratuza. Un soberano no reconoce sus pecados. Una persona humilde los reconoce. Y es el primer paso para una buena reconciliación. Y después, ateniéndome a lo que ha dicho el hermano Francisco hace un poco, y es que los sacerdotes no seamos torturadores, que seamos misericordiosos. En qué sentido, pues que el método antiguo nos vendía detalles de los pecados. No se trata de eso, sino de tener una actitud, de equidad, de reconocimiento que hemos fallado, y de pedir perdón de todo, todo lo que pueda haberle alejado de Dios, de los demás, y de ti mismo. Dejo un minuto de silencio para que cada uno dé estos pasos ante el Señor. Amén. Y así de bien como estamos, ante la presencia del Señor, reconociendo nuestros fallos, errores, pecados, todo aquello que no haya conforme a la palabra de Dios, pedimos perdón comunitariamente, diciendo juntos, yo confieso ante Dios, todo lo de Dios, y ante nosotros hermanos, que he pecado mucho de que el sabía, la palabra, la gracia de siempre, por mi culpa, por mi culpa, por mi herencia. Por eso, roa Santa María, a los santos, y a vosotros hermanos, que ingerceráis todo, ante Dios, nuestro Señor. Y Dios, Padre, misericordioso, que reconcilió consigo al mundo, por la muerte y la resurrección de su Hijo, os conceda hoy a vosotros el perdón y la paz. inclinamos en la cabeza. Yo os abasuelo de vuestros pecados, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, aquí estamos, en nuestro tercer día, del tribo, y estamos, viéndonos y sintiéndonos, acogidos por ti, por tu perdón, y tu misericordia. Dispondo también nuestra mente, nuestra voluntad, para poder vivir, esta Semana Santa, con el Espíritu que requiere, con los acontecimientos, de Jesús tu. Y es lo que lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor, nos sentamos y escuchando, de la palabra, de la palabra, de la palabra. Lectura del Projeto de Hijo, esto dice el Señor Luis, voy a revojar a mis experiencias, de las reuniones a las que se marchan, voy a cumplir a los de todas las actas, y voy a recargar, los alegrinos a los buenos huertos, en la soberanía del planeta, y un solo rey reinará sobre los deseos. No volverán ya a hacer las decisiones, ni volverán a desmantarse, los malvías. No volverán a formarse, con sus hombros, abominables, con las actividades, y con sus suprimidas. Los libraré, y los sentidos, los de que van, los purificaré. Ellos serán mi incómodo, y yo seré su Dios. Mi siervo de la palabra, será su fe, la zona de uno de los deseos. Caminarán según mis mandados, guardarán, cumplirán mis sentidos. Caminarán en la vida que le dé, a mi siervo cuerpo. En la capital de los padres, allí vivían para siempre, ellos necesitan sus sentidos. Y un siervo de aquí, será su fin y con la siervo. Haré con ellos, a mi siervo de todo. Haré hacerle una parte de con ellos. Los espalé de mí, los multiplicaré, y pondré mi santuario, reyes para siempre. Con ellos moraré, yo seré su Dios, y yo seré mi pueblo. y sabrán las reuniones, que yo soy el Espíritu, el que consagre y rey, al estar y se acompaño, entre ellos y a la siervo. El Señor nos guardará, cuando pasó a la siervaña. El Señor nos guardará, cuando pasó a la siervaña. Escuchad, oigo, la palabra del Señor, anunciadlo en la sierva de la vida. El que dispensó y trae, lo que unirá, lo guardará, cuando pasó a la siervaña. El Señor nos guardará, cuando pasó a la siervaña. Porque el Señor, pedimos amor, lo rescató, y una mano más fuerte. Tendrán con aclamaciones, a la duda de la sierva, a cuidar a los bienes del Señor. Entonces, se alegrará la dulce tierra de la siervaña. Cozará los jóvenes y los viejos. Convertirése que este es el amor. Los alegraré, y aliviaré sus penas. Y si no nos hagan, no vas a ganar, no vas a ganar. no vas a ganar. no vas a ganar. No vas a ganar. No vamos a ganar. No estamos a ganar. No vamos a ganar. Y si no nos cae. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a los casas de María a ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les comentaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos, como claro que se venía y dice, ¿qué estamos haciendo? Este hombre hace muchos daños, si nos dejamos seguir, todos que le vengan a él y vengan a los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. No veis que alfaz que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no entendéis mi palabra. No comprendéis que os conviene que yo muera por el mundo y que no queréis que la nación quede. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente anunciando que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron disfrutar de la nación. Por eso Jesús ya no andaba únicamente con los judíos, sino que se retiró a la región vecina, al desierto, y una ciudad llamada de Israel y pasaba un día tiempo con los discípulos. Se acercaba la pascola de los judíos y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de lo pascó para la purificarse. Buscaban a Jesús y, estando en el templo, se preguntaban, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Palabra del Señor. El texto que acabamos de proclamar ya nos situa a las puertas de la Semana Santa. Y, ¿qué cabría destacar de esta palabra que nos pueda ser útil para nuestra vida de cristianos y de cofrados? Yo destacaría la disposición de Jesús para vivir en sus últimos días. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se dispone Jesús? Para vivir en sus últimos días sabiendo él cómo era y cómo iba a ser su final. Destacaría y llamaba la atención dos actitudes. Una, la de la endereza. La de la fortaleza. Escereza y fortaleza ante la dificultad, ante la persecución, ante la incorporación de los jefes del pueblo azotío, que le amenazan ya y tratan de cogerlo, robarlo y de causarle la muerte. Y de esto, si podemos llegar perfectamente a entender y a comprenderlo, sentado ahí, en el pan, delante de la imagen de nuestro Padre Jesús flagelado. Y se mantuvo otra actitud, fiel a Dios, al que Dios le proponía, al que Dios quería para él. Al acuerdo y al alianza que había hecho con Dios Padre. Y era venir a este mundo para encaminar, alcanzar a la humanidad porque no iba por buen camino. Entereza y fidelidad a la voluntad de Dios. Y, ¿y qué más advertimos en la vida de Jesús? Despojado de todo. Va a ser despojado de todo. Como hombre obediente, se mantendrá fiel y perseverante en él, la persecución. Pero, ¿también advertimos? Advertimos sobre todo que Dios, como religión, como pueblo, hizo una alianza con él. Nos podes ir claramente en la primera lectura. Sin embargo, hemos podido comprobar la frontera, el hormigo y la emergencia de ese pueblo, recalcitrante. Que, una vez que vuelve a Dios, tampoco se olvida de él, y va en voz de otros dioses. Y, así, la palabra, habiendo sido elegido el pueblo, también nosotros, hemos experimentado una elección. Recordad vosotros aquel primer momento en que comenzaste a formar parte de esta hermandad. Un momento muy largo. Vuestra vida tomó un camino. El camino de que muestra entrar a demostrar la hermandad. En voz de Jesús, la frontera. Y, como Dios hizo un pacto y una alianza con el pueblo, él también ha hecho una alianza con vosotros, con vosotros, en el bautismo. Y, sobre todo, ahora, después de haber realizado el sacramento de la reconciliación, ahí tenemos otra alianza con Dios. Sí que merece, merece la pena alianos de esta forma con Dios, formar alianza con Dios. Alianza. Y, ¿qué otra cosa buscaba también Dios en la relación con el pueblo? La unidad. Algo que a nosotros también seguimos traeciendo aquí a la alta y a nuestra oración la unidad de todos los cofranos, de la hermandad, que vivamos más unidos. He tenido la oportunidad de leer varios varios espacios, trozos de libros que hablan de la hermandad de nuestro Padre Jesús, la que daba, y de nuestra señora de las lágrimas. Y ya, entre, en los primeros años, también, aparece como, ese lágrima que vemos y escuchamos ahora. Y es lamentarnos, y lamentarnos de que viene muy poca gente, de que gran parte de los hermanos, y esto ya lo decían, ya hablaban a uno de los hermanos mayores, y ya lo advertían en aquella circunstancia. Y era motivo de preocupación. Que estamos nosotros con esa preocupación, pero, buscamos, sobre todo, formas para unirnos cada vez más a los alejados, a los que solamente participan y al día de la procesión. Estos serán de nuevo y yo seré su Dios. Él nos formará parte, queremos que forme parte más de la mente de la hermandad. Y, sobre todo, que sus días constituían una alianza honesta en Dios que tiene para todos nosotros una mejor vida. Y, termino, ese objetivo, esa mente de seguir trabajando con la unidad, cada uno nace de la forma en que es capaz. El Papa Francisco, por ejemplo, pues, desde esa encíclica, buscando la fraternidad universal de toda la humanidad y trabajando lo que está trabajando por la unidad con otras religiones. Nosotros, en nuestro caso, el que sigamos también trabajando por la unidad, sabemos que es un objetivo evangélico y un objetivo que merece la pena. aunque seamos menos, pero que seamos más o menos. Bien, es que el Señor la verdad nos dé a todos nosotros esa fidelidad que se dio a Jesús y esa fortaleza para seguir constantemente siendo, tratando de ser, a ver, mejores creyentes y mejores ofragos. Y de esta forma también tenemos la unidad con la entrega de las edades a los hermanos y hermanas nuevos hacerles la actividad pero que no nos queremos en la vida. Esa unidad también se consigue mediante el cuidado de los hermanos cofradas teniendo más cuidado por nuestra parte de los hermanos de todos los hermanos sofradas y dándoles también ese nuevo ejemplo de un cofrada creyente y necesitado del perdón y de la misericordia del ser que asiste. pues con esa convicción de lo que decía de acoger y de mirar realizamos comenzamos a realizar el rito de acogida de los hermanos de la misericordia de los hermanos José Antonio Díaz Rodríguez Cristina Vicente Santapagas Ismael Reganjos Lima Marta Fernández Rodríguez Iñuelos Martínez Hermano Marta Fernández Iñuelos 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 Marta Fernández Gracias. 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 Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por la ayuda corporal reflejas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos da fuerza y recompensa por Cristo Señor nuestro. Por él, vinos a los ángeles santos que acabamos juntos diciendo, Santo, 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 Santo Santo, 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 Fuente de toda la santidad, por eso le pedimos que santifiquen estos dones con la ilusión de tu espíritu, de manera que sea para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cuerpo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado como Padre, dándote grazas, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. El mismo modo que va a dar la cena a tu poeta, y dándote también grazas, se lo pasó diciendo, Tomad y beber todos de él, porque este es el carne de mi sangre, sangre de la alianza y que será entregada por vosotros y por todos, para el pecado de los pecados. Haced esto en conmemoración. Y desde entonces, hermanos, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, pásenlo ahora con el día de la muerte y un gran subvención del triunfo y ofrecemos el papel de la lluvia de salvación. Te damos gracias, porque nos haces mismos de servir y sin ser. Te pedimos únicamente que el Espíritu Santo le diga la vida a cuatro o cuatro subvas del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, que en mi iglesia es de vida por toda la vida, y con el Papa Francisco, todo nuestro visto carne, y todos los pastores que cuidan de mi pueblo, llévalos a la presión contra la gracia. Acuérdate también de nuestros hermanos, que cumplieron en la esperanza de la resurrección, y que todos los días muertos en un sincronio. Admítelos a contemplar la muerte de nosotros, en el sincronio de todos nosotros, y así, con María María María, el Padre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles, cuantos de miedo y de la amistad, a través de estos tiempos, merecados por lo mismo Jesucristo, compartir la luna interna y cantar su saludo. Por Cristo, por Cristo, tiene, a ti, Dios Padre, el amnistad, del Espíritu Santo, todo y toda la vida, todos los síntomas, todos los síntomas, la vida. La verdad, no merece la pena, ser cristiana, si uno no es un cofrade, cristiano, conforme en el Espíritu de Jesús. No merece la pena, ser cofrade, si uno no es un cofrade, que necesita, santo, vivir su vida cristiana, siguiendo las cuentas de Jesús, la ciudad, y de Nuestra Señora de Más Rápoles. Acudimos a ellos, para que nos acude, a ser cristianos, y contarlos, más adelante. Por eso, juntos, decimos, Padre nuestro, nos acudimos a Dios, y 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 nos esforzamos por superar los problemas y las dificultades y por ser constructores activos de paz. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con vosotros. Con esa mirada afectuosa nos deseamos mayor paz. Amén. Y el cuerpo de Jesucristo... Amén. 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 de los dolores que martirizan tu cuerpo y de las espóstoles que acoglózan tu espíritu vuelves ahora el rostro para luchar de nuestro espíritu. Al pie de la comunidad llegada con las ángeles y los lágrimas de la fragilación venimos a perder nuestra sangre y nuestros lágrimas aceptados por las dificultades cada día mayores de la vida. No creemos, Señor, que un niñes estos dolores nos gusta hacer esta oración pero nacemos personalizados del universo valor y sacrificado de Jesús tu vientre. Queremos solo que nos des despedalos de esa febrilla, serenidad y paciencia para sobrevivarnos y de ese espíritu y esa intención con que tú sufres. para que en nuestras flaquezas morgan y fortalecen y en nuestros dolores gritos a los de la sanada pasión muevan un padre a recortar nuestros pecados y los pecados a sus hijos. Y ahora, nuestra Señora de las Flágonas poniendo también nuestra diversidad de esta semana que nos ayude, nos fortalezca y sobre todo nos dé sentido profundo del misterio. Y en el fin, Santa María, Padre de Jesús y Madre de nuestra, Señora de las Flágonas que a nuestros roces y los sufrimientos de las soledades y las tristezas, estamos aquí para un padre que nos acompaña siempre llevándonos en el corazón y en el cuerpo y en el cuerpo para que saldamos a Dios en nuestra palabra a través de Jesús, su Hijo, que tomaste y sus entrañas y acompañaste en la fraganación y en la vida. Ayudaros, Señor, a nuestra humanidad a transformar con la gracia de Dios nuestra humanidad y en el cuerpo y en el cuerpo que nos acompañan a Dios que nos acompañan en la vida. Y en la vida a Dios en la vida de Jesús. Jesús, la gracia de Dios y en la vida nuestra humanidad y en la vida. Será hora y siempre en nuestra vivienda de la vida. O Dios y Jesús, Cristo nuestro Señor, Él se le dio y esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podemos marcharnos en la paz del Señor. Que vayamos confiados en el apoyo y la compañía que nos dan nuestros titulares y podamos vivir así esta Semana Santa contra vosotros. Feliz Semana Santa.